Bueno, estamos aquí en Río Grande, estamos aquí ya a esta hora 6 y media de la mañana, domingo 10 de diciembre, perdón de enero, estamos aquí ya preparándonos ya con esta actividad que vamos a tener este día, la verdad que es un movimiento grande, y aquí estamos, aquí están las hermanas, aquí están ya trabajando las hermanas, preparando ya las cocinas, aquí tenemos camarones, mel, una tienda suma mariscada para todas las hermanas, es de mucha bendición, aquí tenemos las hermanas trabajando fuertemente, y la verdad que es una esencia fácil, verdad, bendiga y bendiga, un saludito hermana, ¿cómo se siente hermana, su nombre, hermanita? Dionisia. Dada Dionisia, cuéntanos cómo la gente tiene hoy. Yo sinceramente que Dios los bendiga y aquí estamos, siempre pidiendo adelante, sirviéndole gracias al Señor, y espero que sigamos todos adelante, una pasada de la obra, aquí tenemos hermano, las hornillas, miren, aquí hay hornillas, hay tres hornillas, miren, sí, así se trabaja aquí, hermano, estamos. Tenemos un niño, hermano, que se nos cayó del carro, que vamos, bajándose del carro, ahí, él es esa foce, un foce bien fácil, con la llenita, y yo te lo paso, ¿verdad? Eso eres tú, gracias, con la paz de mi corazón, eso eres tú, eso eres tú, eso eres yo, como tú, me llenarás del vacío, que a mí es mi corazón, y me diste con su bebé, cariño de ella, a un miento, que se va a dar, eso eres tú, que es como tú, me diste con su bebé, a un miento, que se va a dar una vez, eso eres tú, soy tu, y yo te lo paso, sin ti, como tú, me diste con su bebé, cariño de ella, abanose del carro, para mí y al lado, tu amor y amor y amor y sonyos y sonyos y sonyos ¡Gracias! 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 Vienen llegando los demás hermanos ya ahorita de nada es un movimiento grande que tenemos hermanos y la verdad que pues estamos trabajando fuerte aquí también llegando el de más hermanos un buen grupo de hermanos ya a trabajar los que van a estar trabajando en la cocina y 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 tenemos el jugo prendido el diseño que ya vamos a empezar a ver que vamos a comer ¿cómo están los niños? bien ¿listos para trabajar? bienvenida 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 hermanito adelante un saludito a Dios ¿cómo se siente? les bendiga hermanos allá nos están viendo bienvenida llegando a Río Grande ya con los hermanos dispuestos a trabajar ya bienvenida estoy en la actividad consulta con todos los hermanos si amén ya está todo el triunfo ya listo para empezar a trabajar aquí en Río Grande que les bendiga amén gracias hermano bueno hermano así está la cosa ahorita me la like gracias